A prestar atención porque el sábado 14 se va a realizar una clase de Zumba a beneficio de GAMAT. Estamos aquí con Eugenia Carro, Claudia Marcos, Eugenia Profe y Claudia, integrante de GAMAT. ¿Cómo están? Bueno, primero para la gente que por ahí no sabe, recordemos qué es GAMAT. GAMAT es el grupo de Maldenseimer y bueno, se trabajan en diferentes patologías también aparte de Alzheimer. Y también la colaboración no solamente de GAMAT sino también en el Jardín 906, perdón, 902. 902, bueno y Eugenia Profe de Zumba, bailarina de chiquita vamos a decir. Intento, ese intento bailar. Sí, bueno, que tiene una potencia, una fuerza. ¿Desde cuándo arrancaste con esto? Y con Zumba estamos hace cuatro años. En realidad esto surgió buscando festejar esos cuatro años bailando. Diferentes instituciones que necesitaran ayuda, que son un montón acá en Tandil. Y bueno, lo que busqué por ahí fue integrar dos instituciones que incluyeran lo que es la vida, ¿no? El Jardín 902 como una institución que representa la infancia y bueno, GAMAT que representa el adulto mayor. Claro, que trabajan instituciones que siempre necesitan mucho dinero para trabajar, para mantenerse. Y bueno, es una linda oportunidad. Sí. Viste que hay gente que dice, no, yo bailar no sé si me va a dar el cuerpo. Se van adaptando. Sí, aparte Zumba lo que tiene es que es muy divertido. Es llevadero, es dinámico y son pasos fáciles. Obviamente es una clase que queremos que sea masiva, que vaya gente que no es necesario que estés entrenado para ir. Claro, te vas adaptando, haces hasta donde podés. Claro, exactamente. Cada cual lo adapta a la intensidad, lo adapta a su cuerpo, sigue lo que quiere, lo que puede. Lo importante es que vayan a divertirse y a colaborar. El salón San Pacífico, que queda ahí en Sainz Peña, 751. En Villa Italia. Sí. Y la entrada va a salir 80 pesos. Todo lo que se recaude, el total, se va a dividir en dos a las dos instituciones que vamos a colaborar. Bueno, el salón San Pacífico es grande, así que tiene que explotar. Explotar. Sí, es por ahí dedicarse a esa hora, ese sábado, una horita. A parte, conoces gente, te divertís, lo pasás bien. Por ahí quien te dice que decís, y arranco a hacer Zumba. Quizás encontrás una actividad física que te guste también. Hombres y mujeres. Sí, hombres y mujeres. Bueno, ¿a qué hora es? A las 6 de la tarde. 6 de la tarde, así que todo el mundo a participar. ¿Se compra la entrada con anticipación? Se puede comprar con anticipación. Mejor, para organizar todo mejor. Si no, uno está que no sabés cuántos van a venir. Sí, vamos a salir igualmente con las entradas, a ofrecer a diferentes espacios, lugares públicos. A ver quién quiere sumarse para colaborar y divertirse un rato también. Yo también voy a tener, obviamente, voy a estar en mis clases. Si no, también me pueden encontrar en Facebook. Soy Euge Carro, que me busquen ahí, también que se contacten. Yo se las alcanzo, no hay problema. Y también ahí en Puerta, obviamente, se van a poder comprar. Bien. Así que hay muchas opciones. ¿Cómo hay que ir vestida? Porque, viste, por ahí una estás mirando ahí, ¿cómo voy? Así. Así. Sí, ropa deportiva, zapatillas. Sí, cómoda. Musculosa, porque después hace calor ahí adentro, no hay que empezar a saltar. Sí, sí, aunque haga frío afuera, adentro va a estar ahí. ¿Va a haber cantina o se tiene que llevar la botellita de agua? Llevarse la botella de agua y eso es importante. También con la entrada va a haber sorteos, que queremos agradecer a la gente que colaboró con esos premios. Bien. Así que por ahí va, te divertís, colaborás y te llevas algo a tu casa. Una tarde perfecta, que empiezan a decir, hoy sábado no tengo nada que hacer. Bueno, juntarse con las amigas, con las parejas, ir, disfrutar y de paso colaboran con el Jardín 902 y con Gama. Chicas, sí. Y también quería agradecerle, bueno, ya que estoy acá, a Euge por esta colaboración, a la Municipalidad de Tandil, que siempre nos está apoyando, a Cristina Aquino, que fue la que se dio el lugar para hacer la colaboración, y también a Agustín Medina, que es colaborador de Mesa Solidaria. Ah, muy bien. Y bueno, y a todos en general, que siempre día a día nos están apoyando con su granita de arena. Chicas, lo mejor, ¿eh? Bueno, muchas gracias. El próximo sábado, sábado 14, en San Pacífico, 18 horas, clase de Zumba a beneficio.